¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no me llevas a una parte donde yo me sienta bien amplia, donde yo me sienta libre y la llevo del comedor a la cocina? Yo tengo a una machista que llega y le dice la esposa del esposo. Señor Gordo, Gordo, usted, cuando nosotros éramos novios, usted dijo que cuando nos casáramos me iba a poner sirvienta. Dije, sí, pero de apodo. Me pido, me pido, me pido. Eso, eso. Yo me pido. Ese también es así de machistas como los ustedes han conocido. Y le dice, ay, mi amor, es que estamos cumpliendo años de casados. ¿Usted qué va a hacer que estamos cumpliendo 20 años de casados? Dice, ay, mi amor, 20 años de casados, la voy a llevar a Europa. Y cuando tengamos 30, voy por usted. Papi, 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 a usted cómo lo llaman en la casa. A mí me llaman inodoro. ¿Y por qué? Porque cada que llego me pegan la vacía. Y por acá. Mario falta, Mario falta. ¿Quién es de machistas? Machistas. No, esto es que es como de infielia, más bien. Bueno, aquí postras. Eso va para él mismo. Eso va para él mismo. No me acuerdo. Eso no es igual. No, 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 llega él y le dice, ay, amor, cómo estás de delgada. Haz que el negro me sienta bien, pero ese vestido es amarillo. Ay, no, dejemos así. Muy bien, muy bien. Muy bueno. Otro tema. O sea, que se la jugaba con un negro. Le entendiste y todo, ¿cierto? Sí. A ver, otro tema. Sacoyó, sacoyó, sacoyó. Dale, dale. Machaito. Pero yo lo digo, sino que el que sepa. Listo. Sí, el que primero lo sepa y ahí vamos. El que lo tenga. Con moraleja. Ay, hijo de madre. Con moraleja. Con moraleja. Con moraleja. Me pido. Me pido, sí. Si esté malo, si esté malo para esos tertos del colegio. Me pido, me pido, me pido. Que llegó así un... Sí, sí, que por ejemplo, llegó la niña bonita y me dice, mamá, me deja ir a los 15 de mi amiga. Y que no. Mamá, mami, déjeme ir a los 15 de mi amiga. Que no. Mamá, por favor, déjeme ir a los 15 de mi amiga. Entonces le dice la mamá, agua pasó por aquí. Cate, que no la vi. Mamá, eso no sale. Usted tampoco. Ay, no. Vamos a la lejamos, María. Es que no salió, no la dejaron. Estamos grabando. Que no vamos a... Mario, puede repetirme un chiste y una aleja que la ingeniería no es buena. No, pero es que espere. Porque el sistema lo dijo, a diferencia de ustedes... Bueno, como la aleja, como la aleja. Machado, espere, espere. Es que el sistema le dijo, a diferencia de ustedes que no estudiaron, yo sí fue a partir... Usted sí estudió, usted sí sabe que es una moraleja. ¿Por qué es el que sigue? Cate, que no lo oye. Siguiente pregunta. Machado. Llega un pasillo y se encuentra con el pasillo y dice, Uy, compadre, ¿por qué huele tan horrible? ¿Qué color tan horrible? No, pues ya entra el cajero. Entra el cajero y ¿qué? Ahí decís que pasa la tarjeta por la ranura. Hay que saber manejar un cajero. O la tarjeta. Yo tenía uno para él. Se lo tiró. Buen crédito, buen crédito. Estamos, 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 tiempo fuera. Porque es que estamos viviendo el Mundial y en Teleantioquia también lo vivimos. ¡Gol! ¡Gol, dos goles! ¡Gol, dos goles de Francia! Eso congela en un 7 de un problema. ¡Gol de Francia! ¡Gol, Movistar! Solo Movistar te da smartphones hasta con el 80% de descuento. Movistar. Ahí sí, ahí sí, Mario. Bien, volvemos. Ojo, pues, pero no es, yo quiero que se quede claro, pero es, no es para todas las mujeres. Ajá, solo para algunas. No, no es para todas las mujeres, para algunas mujeres. Ajá. Ninguna de esas otras. No, el campesino va con una chita, y va con la chita a cortar leña, de pronto la chita se le fue al río. Y ella triste, entonces apareció Dios, le dijo, hija, ¿qué le pasa? Y yo se me fue la chita al río. El señor mandó la mano y sacó una de oro, ¿es esta? No, señor. Sacó una de plata, ¿es esta? No, señor. Y sacó la chita de ella, toda la barata. Es esa, señor. Hija, por decirme la verdad, llévate las tres. ¿Seguro, señor? Sí, llévate las tres. A los ocho días se le fue el marido. Y ahí preocupado, y no, señor, ¿qué le pasa? Ahí ya se me fue mi marido. Y mandó la mano y el señor, y sacó a Antonio Banderas. Ajá. ¿Qué es este? Sí, señor. Llegó y tal, mandó la mano y sacó a Mel Gibson. No, ese no, señor. Y tal, y sacó al esposo y no, ese menos. No, no, no. Hija, me estás mintiendo. Señor, pero es que si yo le digo que es el último, usted me dice, llévate los tres. Y eso es trigamia. Moraleja. No todas las... ¿A algunas mujeres le minten a Dios? ¿Sí me creen? Y en el próximo programa se terminan de joder. ¿Existe? ¿Por qué no es que yo? Es que era parecido al de Machado. ¿A quién? Tu moraleja pensé que iba a ser algo que no te veía. No, ¿qué te quedó la vi? No, a... ¿Qué te digo? ¿Algunas? ¿Pero la juro es en serio? Sí o no. ¿Algunas mujeres? Es que moraleja no por mucho más lugar amanece más temprano. O sea, él es... El tipo va a caer en electrónico, metió la tarjeta y sabe ahí, ladrón, 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 ladrón. Moraleja, sepa escoger cuál tarjeta mete. En vez de meter la débito, metió la tarjeta profesional. ¡Ah! ¿Era abogado? ¡Era abogado! Cambiemos tema, cambiamos, esperate. No, yo paso, yo paso. No, no, yo paso. No, 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 saquemos temas. No, no, no. Pero, Marisa, cuénteme la de la boleta. Ya la dañó todas. A ver, María, Sordobus y Gagos. Y Gagos. Bueno, empiezo yo entonces, pero tiene que los dos a la vez. No. O sea, uno escogió uno, los dos. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero llegaba, llegaba, llega un caguito. Y dale, pobre, me puse. Buenas, me, 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 me hace el favor y me vendí una mamá, una mamá, una mamá, mamá sorca. Claro, como no. Le echamos mantequilla. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, mantequilla. Ya no, hermano, ya le echa. Me pido. Aquí le va a tomar la mano. Me pido, me pido. Es por el tema, es por el tema. Sin decir sus ideas por el tema, que la novia llamó al novio y el novio tenía un hermanito que era tartamudo. Fue la tartamuda Gaguito. Ajá. Y entonces la novia marcó el teléfono y le contestó el tartamudo que era Gaguito. Ah, 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 ah. Y entonces dijo la novia, ah, ahorita volvió, ya hemos estado ocupado. Ah, 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 ah. Acá es la escuela de tartamudos. Y decir, pues usted tartamuda muy bien, ¿pa' qué? Por acá. Se graduó, se graduó, cierto. Yo le puedo pedir un chiste. El de las enciclopedias del... Es un poquito largito, no es tan rápido como el de ellos Que contrataron a un tartamudo En una empresa editorial para el departamento de ventas Y el primer mes el gago vendió 180 millones de pesos ¿Vendió 180 millones? ¿Y qué le tocó vender? Biblias, como es que duro vender biblias Puerta a puerta, sí Llámalo a ver cómo hizo Y lo llamaron amigo, venga, venga Se va el tartamudo A la orden Estamos aterrados Usted apenas ingresa a la empresa Y ya en un mes 180 millones, ¿cómo hizo? Muy fácil Fácil Choco Hola 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 Mi hijo, doña, me compra la Biblia o se la leo No falta, no falta, no falta Mario No, Mario, no falta Mario Eso lo conté en una ocasión en el show Don Francisco Llego una señora a una cartita y dice Oiga Señor Señor ¿Cuánto me me hace? ¿Cuánto me hace? Un comemedor Un comemedor Un comemedor como ese Ese comedor, señora, de un millón de pesos Es madera muy buena Es madera, madera fina Y si yo pongo la madera Y si yo pongo la madera No azúcar gratis Muy bueno Se quedan con nosotros Más adelante regresamos con este viernes Que está muy, muy bueno Y miren, esta caja también tiene muchos más temas Tiene muchos más temas Gracias Sí, exacto